Arcángel abrió su corazón en lo que fue una interesante entrevista con nuestro amigo y colega Mikey Backstage, en donde dejó saber que cree en Dios por encima de todas las cosas. También dejó saber que cree aún en las cosas bíblicas que a muchos le parecen difíciles de creer, aunque también reiteró en muchas ocasiones que está consciente de que no es el hombre más cristiano del mundo, reconociendo que aún tiene mucho por cambiar en su vida y que aún tiene que dar el paso de él. Arcángel tampoco descartó el utilizar su alcance y redes sociales para dar mensajes de Dios y reconoció que Dios tiene planes para él que son aún mayores de lo que el cantante ya ha logrado en su carrera secular. Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Arcángel sin titubear dijo que si hay un cielo, él lo quiere ver y quiere ser escogido y aprobado por Dios. Definitivamente Arcángel tiene un temor genuino por Dios y un gran interés por la palabra. Y lo más increíble es que reconoce que los planes y propósitos de Dios para su vida son aún mayores que sus planes y metas humanas. Oremos por Arcángel, oremos por Mikey y por todos los colegas y cantantes del género urbano. No olviden dejar su opinión en los comentarios. Para esto y más noticias, suscríbanse y manténganse conectados a ExpansiónMusical.com, la de los estrenos. Ah, y no se olviden de cliquear la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publicamos material nuevo.